Y tan suave noche de verano El mar susurra en nuestro hermano Viento cálido Canto al pasar en mi voz Te quiero encontrar En la playa de mi vida Canto penas, canto heridas A la luna le conté Todos mis sueños, mi querer Estrellas brillan en el cielo Cada una un desvelo Historias de amor y de pasión En la arena mi corazón Sueños en la arena en la orilla del mar Cada una lleva un suspiro al azar Flame con el alma pop en mi cantar En esta noche nos volvemos a encontrar Ríos de recuerdos, noches sin fin En tus ojos veo todo mi jardín Bajo el cielo andaluz Me perdí En tus abrazos renací Flores en la arena Cantan al pasar Susurran secretos al bombas del mar Guitarra y palmas secos en el viento Y cada nota se abre aliento Sueños en la arena en la orilla del mar Cada una lleva un suspiro al azar Flamenco en el alma pop en mi cantar En esta noche nos volvemos a encontrar Sueños en la arena en la orilla del mar Cada ola lleva un suspiro al azar Flamenco en el alma pop en mi cantar En esta noche nos volvemos a encontrar Bajo el cielo estrellado Mi voz En tu abrazo encontrado El duende se despierta En cada verso, en cada puerta Sueños en la arena en la orilla del mar Cada una lleva un suspiro al azar Flamenco en el alma pop en mi cantar En esta noche nos volvemos a encontrar Guitarra suave noche de verano El mar susurra en nuestro hermano Viento cálido Cantan al pasar En mi voz te quiero encontrar El mar susurro erokodor Shop En mi voz te quiero encontrar Cerro dulce